Nina Hanna Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Soy a frente de tú Ven conmigo, baby Ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo baby Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón Vienes tú Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo hasta que ilumine Soy él, escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Tienes mi corazón Desde el día en que te vi Estoy amor, estoy Amor, temblando de emoción Pasión, calor No me sentí nunca mejor Ven hoy por favor El destino ya nos unió Oye, escúchame, solamente tú, acércate a verme, solamente tú, porque me enloqueces, solamente tú, no me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más, solamente tú. Ven conmigo, ven conmigo, baby, ven conmigo, no me molestamos amos. Ven conmigo, ven conmigo baby No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar Solamente tú Solamente tú Tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar De tuya nada más Solamente tú Solamente tú